Hola que tal a todos ustedes, reciban un cordial saludo, bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal de Felpa la Bordadora El día de hoy vamos a enseñar a enhebrar la aguja Aquí tenemos la aguja número 2, el enhebrador y la lana ¿Cómo vamos a enhebrar? Vamos a tomar la lana Y la vamos a ingresar por la parte de abajo del enhebrador Por donde tiene una abertura De esta forma Luego que hayamos pasado la lana Vamos a tomar la aguja Y vamos a ingresar el enhebrador por la parte resortada de la aguja Hacia arriba Que salga en la punta Donde tiene la forma de un diamante Luego que ya haya salido Vamos a alar el enhebrador Bajamos el enhebrador Sostenemos la lana Con la parte de color de la aguja Luego vamos a ingresar el enhebrador por el ojal De la aguja De esta forma Ahí retiramos el enhebrador Del todo Y nos quedó nuestra aguja enhebrada Con la lana que queda restando en la parte de afuera Vamos a bajarla La lana Que queda aproximadamente 1 o 2 centímetros De la punta de la aguja Para dar la primera puntada Espero que les haya gustado nuestro video Que haya sido de gran utilidad Para todos ustedes Recuerda darle manito arriba Suscribirte a nuestro canal Activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Bendiciones